Ay weón Cacha Un poquito vamos Eso los monstruos Chile Cacha esta plaza llena de autos Por en la fonda Nunca habia estado a ver Cacha hasta aqui weón El parque Chucha Entramos al parque Se llama La Chilenidad Parque Intercomunas de la Reina Wow Estamos cantando de comprar el mon Cacha de niños Ahí se ve, se ve Mira están Vamos Estaba lleno que la chucha Donde esta mi terremoto Mi terremoto ahora Mira ahi que lindo Esta esta entera y se echada Ay que lindo estar en 18 aquí En Chilito Ojojojo Donde estan mis terremotos Lo estoy buscando Quiero un terremoto Hola ¿Venden terremoto? ¿Venden terremoto? Gracias No hay terremoto Hola ¿Venden terremoto aquí? No No Cualquier barro Cacha hay unas tareas para no se que weón Hay algo ahi Hacen como weón de rodeo Uhhh Esta lleno de barro Esta mierda Tiene que haber un terremoto Mira lo más Ahí va La chidelidad Más barro Puta la weón Ah Aquí esta esta weón Cacha Es cualquier people La people strangers También queremos presentar y agradecer A la familia Mira acá Mira acá Cualquier fondita Que lindo Uy Para escoger Para escoger Estamos buenas Feliz 18 Mierda Cacha para acá Ay Buen Salve Tiene que se ¿Qué es la cilinagua? ¡Vamooo! ¡Vamooo! La Manza Fila, Juan. Atroz. Bien ahí. Qué lindo. ¡Van de guacho! Qué lindo. Qué lindo. Gracias. El alito, el mote. Hay mote. Hay mote, hay mote sólido. Ah, no. Salud, guacho. Buenas, buenas, Richie. Eso es. Juan, 30 minutos para comprarme un terremoto culiado. Larga la fila culiado, Juan. Pero logrado. Calmao. Casi está, Juan. Hay granadina. No, no. No, no. El terremoto, salud. Oh, tiene el terremoto. Salud. Vamos, mon. ¡Monstruo! Ve ahí está esa guada de rodeo. No, no. Rodeo esta guada. ¿Por qué están haciendo aquí? No, no. No. No, no. Uh. No. 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 Vamos. Se viene la piscola, la piscola, la piscola, la piscola. con el voce vamos por el otro terremoto saludos a la camara la I Fonda va a ganar un premio te parece? uuuuuh el topo va a pedirle la orquesta la I Fonda 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 esta guay tu especies vengo la ie ¡Muy bien! ¡Un poquito vamos! ¡Eso, los monstruos! ¡Ven ahí! ¡Ven ahí! ¡Ven ahí! ¡Vamos! Se me dio los caras pero no me importa ¡Vamos! 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 ¡Suficiente por hoy! ¡Buena fonda! ¡Buena fonda! ¡Buena chucha! ¡Nos vemos!